¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? A Dios sea la gloria 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 A Dios... A Dios... A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios... 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 A Dios, sea la gloria, a Dios, sea la gloria, a Dios, sea la gloria, por lo que ha hecho vivir. Por lo que ha hecho vivir, por lo que ha hecho vivir. Amén. Gracias. Alábele, alábele, mi hermano. Glorifique en su santo nombre. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza. Él fue digno de abrir el libro. Amén. 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 Gloria. Amén. Gracias. Gracias. Amén, amén. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Tú eres digno de toda gloria. Amén. 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 Aleluya. Gracias, gracias. Te damos gracia esta mañana por permitirnos venir, Señor. Te damos gracia esta mañana por habernos despertado. Amén. Te damos gracia esta mañana, Señor, porque vamos a cantarte. Amén. Podemos alabarte. Amén. Podemos adorarte, Señor. Amén. Quizás con batallas, problemas a veces, el enemigo quiere meterse en nuestro medio y sabemos que él tiene miles de artimañas para hacerlo. Pero permite, Señor, que los hermanos creyentes, fuera de los problemas, puedan mirar primero tu palabra. Amén. 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 Así que te ruego, Señor, por los problemas que tengo esta tarde que conversar, que seas tú ayudándome, Señor. Amén. 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 Es destruir nuestro compañerismo. Amén. 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 El compañerismo que tenemos contigo, Señor. Amén. Y permite, Señor, que a la luz de tu palabra, sea esto bajando, Padre. Amén. 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 Y te pido esta mañana, Señor, que tú seas bajando a nuestros medios. Amén. Hemos pasado una semana bastante apretado, amén. Amén. Quizás ya llevo quince días con bastantes problemas, Señor, pero yo creo que Tú eres el gran solucionador. Tú eres el Dios que podrá sacarnos adelante. A veces hay ideas, hay pensamientos y a veces no podemos ver más allá de lo que Tú tienes predestinado. Pero a veces también uno falla y uno hierra y promete fallas, Señor. Y solamente Tú eres el Dios que puede guiarme y ayudarme. Así que te pido esta mañana por cada hermano, por cada hermana que si viene con problemas, con batallas, Tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Y yo, oh, daré descanso. Y tu descanso es un verdadero refrigerio. Así que esta tarde, permite, esta mañana, perdón, Señor, permite esta mañana, traer refrigerio. Como dice la palabra, que vendrán tiempos de refrigerio, en que Tú vas a restaurar todas las cosas. Y que toda alma, que no oiga que el profeta, será desarraigada. Voy a decir Tu palabra en Hechos 3. Señor, ayúdame esta mañana para que mi alma esté en Tus planos, Señor. Que esté en Tus planes y mi alma pueda descansar contigo. Y sabemos que esa alma es la matriz del Espíritu Santo. Y si esta alma se ha contaminado, si esta alma se ha mezclado con mi carne, con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mi amargura, limpia mi alma, Padre. Limpia nuestra alma, porque Tu palabra dice que del corazón, del corazón, salen los buenos y los malos pensamientos. Así que si nuestra alma se contamina, Tú te sientes contristado. Porque Tu palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Y si alguna alma viene en amargura o viene con pensamientos contrarios a Tu palabra, sabemos que en esta reunión tiene que salir vencedor. No permitas que ninguna circunstancia de las que suceden en esta vida no amarguen. Sino que Tú des descanso, Tú des refrigerio. Ese refrigerio que Tú solo lo puedes dar. Amén. Y si nuestra alma se ha contaminado, sácala de ahí, Señor. Saca de ahí ese demonio. Saca de ahí esa amargura. Saca de ahí esa palabrería. Amén. Porque nuestro hermano Pablo le dijo a los oficianos, quítense de vosotros. Toda amargura. Todo enojo. Amén. Toda voz de maledicencia. Porque estas cosas contristan al Espíritu Santo. Y no queremos que ninguno de nosotros esta mañana estemos aquí para contristar Tu Espíritu Santo. Amén. Y si lo hemos contristado ayer o antes de ayer, sácanos de ahí, Señor. Y te pedimos al entrar esta mañana a Tu Palabra, perdónanos, Señor. Amén. Porque Tuya es la gloria. Amén. Tuya es la honra. Amén. Tuya es la alabanza. Amén. Amén. Porque estos ancianos se pararon y dieron gracia. Porque el Cordero fue digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ellos tomaron arpas y empezaron a cantar, a alabar. Amén. Había alegría en sus corazones. Había gozo. Ya no estaban mirando su vida. Ellos estaban mirando lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios ya ha hecho por mí. Así que te damos la gracia, te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a entrar a leer Ruth 4. Leímos el viernes Ruth 2. El 3 lo voy a dejar ahí pendiente. Voy a leer el 4. Para ver si Dios nos ayuda. Hemos estado mirando de nuestro pariente Redentor. Amén. Saludos a mi hermano Leiva. Se fue a Brasil con su esposa. Y ahora está de vuelta acá por no sé cuántos días. Así que Dios le sea bendiciendo. También sé que está un familiar del hermano Juan Carlos. No me acuerdo el nombre del hermano. Está aquí también de Tazcahuano. Mis saludos para él. La gracia sea guiándole y ayudándole. Allá también veo a unos jóvenes también. Los trato de conocer, pero no recuerdo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Y también nuestros hermanos que han venido aquí. No me acuerdo el nombre. Adelante dijeron la iglesia bautista. Y esperamos que Dios les sea bendiciendo. Amén. Mi hijo Jorge tiene clase de música. Así que yo lo vi con guitarra, mi hermano. Y yo dije, ¿para qué? Ahora salió la guitarra. Bueno. Nosotros siempre decimos, cuando comemos, a veces nos ponen dos, tres servicios. Y esa es ahora la cuchara. Así que, ¿para qué será esta cuchara? Así que, mi hermano, si quiere ir a cantar, a tocar con los hermanos, que Jorge lo invite. Mi hermano lo saque de un diácono y lo lleve. Amén. 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 De ese grupo, yo espero que salga uno de cada uno. Yo no espero que los dos salgan. No, no, no. Estamos confiando. Dios saque uno, uno de cada uno, quizá un pianista. Ahí vimos el otro día, el domingo, vimos dos hermanas tocando piano. Y hay más que están tocando piano. Vemos más guitarristas. Vemos más que están tocando violines. Y quizás más adelante nos vamos a comprar unos violonchelos para tocar. Yo soy, para los hermanos que están aquí presentes y para mi hermano también, que la hermana toca violonchelos, los instrumentos que tocamos aquí en la iglesia, no me gusta que toquen afuera. Amén. Amén. No me gusta que se mezclen con el mundo. Amén. 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 Por eso que la hermana quizás toca violonchelos en la universidad, no la hemos hecho tocar aquí, mi hermano. Amén. Aunque creo que pasé más a las tantas, estuvo tocando, acompañando. Pero los instrumentos que son consagrados para el servicio de Dios, mi hermano, no deben salir. Amén. 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 Yo creo que ojalá Dios me ayude. Amén. Amén. Igual que estos equipos, sí, tampoco nos salen para afuera para esas cosechas. Amén. Si usted ve al pueblo de Israel, cada cosa estaba en su lugar. Amén. 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 Y si cada cosa estaba en su lugar y cada uno de nosotros también tiene que estar en su lugar, Amén. Amén. Entonces tenemos que pagar el precio. Amén. 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 Si tenemos instrumentos para tocar, tienen que ser otros instrumentos, no los mismos, lo estar tomando aquí y sacar toda la cabería y ya lo... No, 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 no. No, no, no. Lo que es consagrado para Dios es para Dios. Amén. En este lugar lo hemos consagrado como Dios permitió, mi hermano. Si tus ojos estuvieran abiertos sobre este lugar, pa, 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 lo que tu pueblo pidiera. Amén. Y dijo Salomón, si se humillara en mi pueblo y confesara en delante de mí. Va, 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 va. Amén. Entonces el lugar que se consagra para Dios, no se consagra para conversar, no se consagra, mi hermano, para violar a Dios. Amén. Amén. Aquí el primero que venimos a adorar es a Dios. Amén. Y el lugar está con esa menta. Amén. Amén. Ahora cada hermano tiene que tener respeto. Ah, pero si no veo a Dios. Claro que no lo ves, pero está mirándote. Amén. Tu actitud, mi actitud, va a echar a perder la adoración. Amén. Porque venimos con un espíritu contrario. Amén. Así que Dios le ayude a nosotros. Amén. Amén. Vamos a leer Ruth 4. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Amén. Amén. Es aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, es fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Amén. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano El y Milek. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Amén. Si tú quieres redimir, redime. Amén. Y si no quieres redimir, declarámelo para que yo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Amén. Y yo después de ti. O sea que vos era el segundo. Amén. Y él respondió, yo redimiré. Entonces le explicó a vos, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes también, amén, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, porque era casada y había muerto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú. Y ahí le dio la pasada a vos, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y estaba desde hacía tiempo esta costumbre de Israel tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy. Amén. De que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Milek y todo lo que fue de Kelion y de Marlon. Y que también tomó por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer Moabita, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Amén. Y dijeron, todo lo del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testificamos, testigos somos Jehová. Haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Padre, te llamamos, te bendecimos. Estamos muy, muy agradecidos de que toda esta simbología, Padre, estaba para hablarnos nosotros, Señor. Porque tú no haces cosas a medias, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que permite, Señor, esta mañana entrelazar estas escrituras y que nosotros nos podamos identificar con Ruth. Tu gracia, tu amor sea bajando, tu misericordia sea ayudándonos. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo sea bajando. Señor, ayudando a mis hermanos o a mis hermanas ahí en Copiapó, Señor. A mis hermanos ahí en Ovalle que están escuchándonos en esta hora. A nuestros hermanos ahí en Osorno. A nuestros hermanos ahí en Lanco. A nuestros hermanos ahí en Temuco. Y a nuestros hermanos también de Victoria. A nuestros hermanos de Corral de Piedra. Señor, y si algún hermano más estuviera sintonizándonos, oramos, Señor. Para que tu Espíritu Santo sea revelándonos tu palabra. Ya que sabemos que no hay ningún hombre que pueda revelar tu palabra, sino solamente tú, Señor. Por eso es que tú dijiste, gracias, te doy, Señor, del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y la hayas revelado a los niños. Porque así te agradó a ti, Padre. Entonces sabemos esta mañana que podemos leer la palabra, podemos exhortarla. Señor, pero eres tú el que bajará el corazón de cada creyente. Te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a asiento, mi hermano. Y esperamos que su gracia, su amor y misericordia nos sea ayudante. Amén. ¿Cuántos se sienten contentos? Amén. Amén. Cuando tenemos nosotros esta Biblia, que es un libro que cuando nuestro hermano Juan, el amado, estaba recopilando todos los pergaminos para escribir o comentar un libro, la iglesia en aquel tiempo lo acusó, no le gustó. Estoy hablando del año 80, 90 después de Cristo. Y entonces nuestro hermano Juan, el amado, fue llevado, para que se retractara de lo que estaba haciendo, fue llevado a meterlo dentro de un asunto de aceite hirviendo. Amén. Y ahí lo tuvieron 24 horas hirviendo en aceite. Amén. Amén. Y todos los que lo estaban quemando y titurando, ustedes saben que el aceite, si a alguno le gusta cocinar, cualquiera cosita que lleve agua en el aceite salta al tiro. Y duele. Amén. Amén. Pero aquí nuestro hermano Juan fue llevado en esta prueba y estuvo 24 horas hirviendo en aceite y no le pasó nada. Amén. Amén. ¿Quién cree que estaba ahí? Amén. Ahí estaba el Dios de la gloria. Amén. El mismo que se puso con los leones y no comieron a Daniel. Amén. El mismo que estuvo en el horno. Amén. Y estaba conversando con Sadrach, Mersad y Abenego. Amén. Amén. Entonces cuando tenemos problemas nosotros, a veces nos olvidamos que hay un Dios que se para con los problemas. Amén. Y empieza a actuar este. Amén. Y no olvidamos que hay un Dios. Amén. 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 Hay un Dios real. Amén. Un Dios verdadero. Amén. Recuerde, siempre el creyente, está habiendo nublado para allá, hermano. Amén. Y era en esto que está a un lado. Amén. Amén. Entonces, el creyente tiene que siempre estar mirando que hay un Dios que se va a parar del lado de nosotros. Amén. 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 Nunca el creyente debe mirar que no se va a parar. Amén. Pero a veces nosotros llegamos y nos damos cuenta que en medio de la presión, Amén. Amén. En medio de los problemitas que nos metemos, yo esta semana metí en presión en presión, digamos al hermano Leiva y le dije quiero que esta semana me quede este baño terminado y llegué ayer bueno entonces la presión es bárbara creo que me entiendan entonces quizás en un momento determinado cuando estamos con presión y no entendemos empieza la mente a actuar amén creo que me entiendan oh Dios Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero entonces cuando hay problemas a veces los problemas mayores que van a venir en este momento y van a venir son los problemas con los niños los niños están creciendo ustedes vieron aquí mi nieto que estaba aquí en delante ya tiene 14 años el otro tiene 13 años la otra niña ya tiene 12 años y los niños comienzan a mirar y usted no le puede prohibirle que miren pero puede hablarle lo que significa y a veces los papás y la mamá pelean y los culpables son los muchachos el papá dice no hijo así 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 la mamá no y bueno y por qué se juntaron por qué salieron por qué violó una la voluntad de papá y mamá y el otro la voluntad de papá y mamá y salieron escondidos no nos damos cuenta que cuando yo tenía 11 años 12 años invitaba a la niña para ir a conversar donde la iglesia católica me sentaba atrás no nos olvidamos que nosotros fuimos niños pero hay momentos que los vamos con todo mi hermano y dejamos la escoba pero no nos miramos como fuimos allá atrás oh entonces la mente humana mi hermano estalla pero Dios mi hermano cuando hizo algo él lo hizo perfecto y si Dios iba a meter en apertura a Juan por quedarse de lado a la palabra Dios también se iba a parar por Juan si Dios metió en apertura hasta atrás Mesá y Abenego y los condenaron al horno y ellos se pararon por lo que estaban creyendo Dios estaba obligado a pararse por ellos ¿cuánto lo creen? si yo me paro por lo que estoy creyendo Dios está obligado a respaldarme pero la mente humana es un saco de no decir más me reservo la expresión que hace porque no desenfrenamos por eso que hay animales que se les coloca un freno yo estaba joven y una vez tomé un caballo de mi tío y en pelo subí arriba y era quesquilloso roto no le gustaba que le tocaran las verijas y cuando se las toqué se largó mano y agarré los jeans ahí mi hermano y apretado y saltando y no le importaba lo que se largan se desbocan entonces se le hizo un freno que le puso rienda una rienda dos firme quiere doblar para la derecha esta para acá a la izquierda para acá quiere que dé el saltito para arriba bueno tiene freno y así también es Dios con usted y conmigo Dios no ha puesto un freno y sabe como se llama Espíritu Santo para que no nos desboquemos cuando dicen amén y estos creyentes mi hermano que fueron y llevados a esta prueba ellos no se desbocaron amén 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 se desbocó antes amén amén porque Pedro no había sido lleno amén amén pero se desbocó y negó al Señor amén hemos estado mirando estos días sobre el sello de Dios amén vea Dios llamó a Pedro amén Dios lo llamó para hacer pescado de hombre amén pero tiene que pasar un tiempo de entrenamiento amén amén y ese tiempo de entrenamiento duró quizás tres años y medio amén amén pero esos tres años y medio Pedro fue un creyente asistió a la iglesia asistió al compañerismo pero no había sido cambiado amén 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 y Dios lo había escogido para ser el pastor de la iglesia amén Dios lo había escogido el hombre que iba a terminar la edad la edad hebrea amén 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 pero mire usted la escritura Pedro no había sido cambiado amén amén entonces muchos de nosotros a veces podemos ir a reunión 20 años y no ser cambiados amén amén muchos de nosotros podemos tener 40 años en el evangelio y no ser cambiados amén 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 ¿cuántos dicen amén en lo que estamos hablando? ¿usted cree que estoy hablando mentira? estoy hablando verdad amén 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 los años no son los que lo cambian amén lo que lo cambia es el Espíritu Santo amén 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 no me cambia a mí el conocimiento amén no me cambia a mí el conocer la Biblia amén no me cambia a mí que conozca toda la historia no lo que me cambia a mí es el Espíritu Santo porque una persona no puede saber leer ni escribir y Dios cambiarlo y llenarlo amén 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 o sea que no hay diferencia no hay diferencia entre la actitud de Pedro que era era uno del vulgo de lo más pobre sin educación no importó ni que tuviera educación no importó cuánta educación tuvo Pablo a los dos lo hizo una misma masa no es la educación la que nos cambia es que cambia el Espíritu Santo y cuando vemos nosotros quiero que miren la Biblia ustedes miren la Sagrada Biblia vean el comportamiento de Pedro y Pedro no había sido cambiado y cuando el Señor le dijo mira antes que el gallo cante tres veces tú me vas a negar y dígame si le ha tenido el Espíritu Santo ¿cómo iba a negar el Espíritu Santo? no lo tenía quiero que mire bien la Biblia quiero que mire bien la Biblia que cuando Él resucitó mi hermano Él resucitó habían once con Él y estos once no habían sido cambiados Dios no le había dado todavía no había dado la porción que tenía que dar el Espíritu Santo porque Él había venido como Padre todo el Antiguo Testamento ahora había cumplido Él la etapa de la manifestación de Hijo pero tenía que venir la tercera etapa de su ministerio la tercera etapa de su ministerio era el Espíritu Santo y Él tenía que cumplir una etapa aquí en la tierra Él Él Amén y Él cumplió esa etapa y ya fue y fue cuando Él resucitó y Él dijo estas palabras eso está en Mateo veinti veinticinueve parece que es veintiocho toda potestad dijo me es dada en el cielo y en la tierra ¿cuánto lo creen? todo el poder ahora lo tengo en mis manos ¿cuánto lo creen así? veintiocho 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 dieciocho el oso veintiocho y diecinueve y luego le dijo ¡id! y quiero que me entienda lo que le voy a decirle ellos no tenían el Espíritu Santo y se lo voy a probar por la Biblia Amén ellos no tenían el Espíritu Santo y ahí estaba Pedro y los otros diez porque Judah ya se había ahorcado Amén 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 Ahora ¿quién llamó a Judah? no diga que este es un Judah no, Dios lo llamó no se meten en este terreno Amén Dios lo llamó pero aquí cuando él resucita habían once y le entrega a la comisión ir y predicar el Evangelio a toda criatura si me cambio el mensaje esta mañana no me van a perdonar Amén 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 ir y predicar a toda criatura Amén ¿quién más dijo? bautizándolo Amén 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 Se fijan ustedes que nos dijo en los siglos de los hijos en el Amén 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 Palabras singular él, él pronombre personal él él el nombre Amén Amén Tampoco dijo nombres Amén de Padre Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Reciben ellos la comisión Amén Amén del nuevo ministerio Amén que va a quedar sobre la tierra pero ellos no podían tomar posición del nuevo ministerio Amén Amén porque faltaba algo Amén 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 Fletaba algo en ellos Amén Amén Faltaba al Espíritu Santo Amén 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 Cuando se dice en Juan 20 creo que en Juan 20 cuando en Juan 20 el sopla y le da el Espíritu Santo Amén Amén él lo mandó al aposento alto Amén ahora a recibir no al Espíritu Santo no a recibir el nuevo nacimiento los mandó al aposento alto a recibir poder para ese nacimiento y ellos no hicieron nada hasta cuando el poder bajó tome bien la escritura la escritura no es para confundirnos la escritura es para ponernos la calidad de las cosas y cuando ellos fueron ahora al aposento alto porque el ahora de que el resucitó estuvo 40 días sobre la tierra solamente apareciéndosele a los creyentes y cuando llegó su tiempo él le dio la porción le dio la potestad le dio la virtud y él es como decirle él ha cumplido su etapa de la manifestación del Hijo del Hombre él había cumplido su etapa de hijo de profeta había cumplido su etapa de Hijo de Dios había cumplido su etapa ahora su tercera etapa ya no estaba trabajando en él estaba y comenzó a trabajar en ellos amén y cuando llegaron a Pentecostés llegaron ahí al templo del aposento del aposento alto dice la Biblia en 1 Corintios 15 que eran más de 500 que se fueron eufóricos amén porque vieron ellos vieron con sus ojos hechos 1 estoy citando ahora ellos vieron con sus ojos con sus ojos presente lo vieron subir hacia arriba amén lo vieron amén se acuerdan ustedes la escritura de cuando Eliseo quería una doble porción cuando dicen amén a eso Eliseo quería una doble porción y Elías le dijo no está en mi darte la doble porción pero quizá bajó una revelación profunda y Elías sabía que ya se iba le dijo si me hubiera decir porque eso sobrenatural que venía no lo podía ver carnal tenía que ser un creyente ¿cuánto dice la Besta mañana? amén y cuando Elías vio carros gente de a caballo oh y empezó a alabar a Dios esa esa doble porción había bajado el corazón y él no sabía lo vio subir en caballo y volar hacia arriba mi hermano y luego vio el manto y lo tomó dijo ¿dónde está el Dios de Elías? Mientras tenía cuarenta y dos jóvenes riéndose de él tenía cuarenta y dos personas riéndose de él oh mi hermano quiero que me entiendan esta mañana hay un Espíritu Santo y a veces nuestra vida nos muestra que no lo tenemos por nuestra actitud no importa cuán cuán bonito tú puedas predicar o yo pueda predicar a veces nuestra actitud nuestro comportamiento sale de adentro lo que no debe es claro si el Espíritu le dice no puede haber agua amarga y dulce en un rato es amargo y otro rato dulce viene amargo amargo o dulce dulce esta carne es así esta carne es amarga y dulce tiene los dos Espíritu pero el Espíritu Santo es uno solo amén amén ¿cuántos lo creen? ¿cuántos dicen amén? y el Espíritu Santo bajó mi hermano sobre el liceo y cuando vio esos jóvenes que se están riendo calvo 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 la palabra hablada estaba en los labios todo el poder la plenitud de lo que estuvo acá en el día ahora se pasó al liceo y él dijo la palabra que desciendan los ojos y se los coman yo estoy creyendo que ese mismo Dios que estuvo allá está aquí mi hermano yo no estoy creyendo otra cosa el mismo Dios que estuvo allá está aquí mi hermano por eso que el creyente tiene que saber dónde está parado y para dejar enlazado el pensamiento y cuando ellos lo vieron subir o lloraban quizás sentían tristeza habían estado con el Señor lo habían visto hacer tantas cosas y Pedro quizás mi hermano se sintió tan humillado Pedro se sintió quizás muy triste mi hermano porque él no 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 quería negarlo al Señor lo había negado y cuando estaba calentándose en el fuego con los demás allá y el maestro estaba haciendo adentro pitupidad y todo y tú no eres uno de los mismos no no y a veces no esta actitud mi hermano nuestro comportamiento demuestra lo que hay adentro amén 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 y cuando lo vieron subir mi hermano se fueron quizás tristes llorar al aposento alto mi hermano quizás se fueron todos gritando el primer día el 41 día mi hermano yo creo que ese aposento alto yo estuve ahí mi hermano y sé lo que significa eso mi hermano quizás no se sentía la atmósfera mi hermano yo estuve con varios hermanos y con una iglesia de este grandote Benihim y estaba lleno mi hermano y se escuchaban todas las voces amén un audio que tenía no había ningún equipo de estos nuestros un audio que tenía esa sala tremendo mi hermano amén como también estuve en una reunión mi hermano en una cueva ahí en el Yesamaní abajo un audio mi hermano que aquí lo quisiéramos tener sin equipo un audio mi hermano extraordinario amén las cosas que hace Dios no las hace como las tenemos nosotros y quizás ahí mi hermano Pedro llorando con ellos compungido mi hermano pasó el primer día 41 abodiga y había más de 500 dice su siervo en esta edad también la Biblia lo está hablándolo y quizás dijeron algunos 10 50 oh sintieron ese día un gran regocijo en sus cuerpos sintieron que una corriente les corrió por la espalda gritaron lavaro dijeron lo tenemos gloria a Dios aleluya nos vamos Pedro no Pedro no lo movió nadie Pedro ya había sido movido antes y sabía lo que era el Espíritu y ahora él sabía lo que era el Espíritu Santo y él no se movió quiero que me entiendan mi hermano no lo movió ninguna manifestación no lo movió ningún salto ningún grito dice su siervo en esta edad en esos 9 días se fueron de 40 a 50 pero Pedro no lo movió nadie y usted ve la escritura vea vea la escritura dice 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 eh hecho uno no me acuerdo el verso dice que había un grupito como de 120 o sea de ese grupo de más de 500 habían quedado 120 la Biblia allá atrás nos muestra que en una llamaron a pelear y llamaron a 3.000 y le digo mira me lo van a tener una pruebita ahora son muchos porque son todos manufacturados muchos muchos van a claudicar en el campo de batalla muchos van a mételo mira hazle una prueba y quedaron 300 de 3.000 Dios escogió a 300 aquí de más de 500 quedaron 120 ¿cómo? ¿cómo 120? no es el número es lo que Dios escoge así que si en esta mañana aquí habemos 200 hermanos no son los 200 que nos vamos no es el número aquí nos tremecemos porque todos no están llenos todos no están convertidos todo no tienen el Espíritu Santo dirá hermano Flores de estar ¿no? si esto es bíblico estoy hablando oh pero mira 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 hermano podemos decir nosotros de mañana allá se alimentaron 4.000 5.000 anduvieron con él y de esos 4.000 de esos 5.000 llegaron 120 ¿a dónde está a dónde está la otra gran multitud de 4.000 880 ¿dónde están esos 4.000 880 creyentes que alababan al Señor que se gozaron que se sentían maravillados por los prodigios por los milagros se sentían maravillados mi hermano por la multiplicación de los peces la multiplicación de los panes se sentían contentos y ¿dónde están mi hermano? pongámosle la manito en el corazón esta mañana sin el Espíritu Santo tú y yo no somos nada si hay alguien esta mañana que démosle la gloria al Espíritu Santo porque él dejó su tercera etapa para trabajar aquí en la tierra con el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo tú y yo no somos nada él dijo sin mí sin mí nada podéis hacer ¿lo creen? sin mí ¿ha pensado usted esos 5.000 siendo alimentados guasosos contentos con la guatita llena mi hermano no es como eso si este es el mensajero que estamos esperando este es el líder que estamos esperando y le daban la mano quizás estaban al lado de él pero no he llegado y más encima en la resurrección que pueden estar esos 5.000 habían como 500 ya habían desaparecido por su 1.500 nieto ¿cuánto lo cree con todo su corazón? ¿no cree usted que es un examen? ¿no cree que es un examen lo que dijo Pablo en 2 Corintios examinado examinado a vosotros mismos si estáis en fe y dijo y dice dice Pablo si no ya soy reprobado a veces nuestra actitud nuestro diario vivir estamos siendo en vez de ser probado o aprobado estamos siendo reprobado no importa como ellos se sentían contentos comiendo el pan era pan era creación Dios multiplicó 5 panes multiplicó 2 peces para alimentar 5.000 y más encima después fueron y juntaron y quedaron 12 canastas oh hermano era un Dios sobrenatural esa clase de creyentes mi hermano tienen que hacer los primeros alabando al Señor quedándose pero cuando vienen los problemas son los primeros en retocer cuando tienen problemas son los primeros que dicen no hay mal iglesia cuando tienen problemas mi hermano no me quedo detenido cuando tienen problemas con el pastor ya no hay mal iglesia el pastor es un canalla lo primero porque el diablo sabe trabajar porque usted no debe estar aquí esta mañana por el pastor no debe estar aquí esta mañana por la iglesia esta mañana aquí usted no está por los hermanos esta mañana está aquí porque usted viene a adorar a Dios yo siempre pienso y digo yo Señor y los cuatro mil quinientos apenas vieron la prueba apenas apenas lo llevaron al maestro ya el tiro escondido como a las baratas usted sabe la barata estando oscuro sale y mete bulla prende la luz yo vivía con mi esposa en una en una 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 casita que me hice mi hermano y ya se llegaba de la escuela y ya es en la noche yo yo soy mi debilidad mi hermano en la noche porque soy bueno para comer en la noche y me levanté esa noche y tomé y sentí algo y era una barata mi hermano claro porque suenan son ah quiero que me entienda prendí la luz y era barata estaba lleno barata creo que me entienda usted y así pasó con estos cuatro mil quinientos mi hermano amén 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 y así pasa con muchos de nosotros amén 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 allá en la isla de Pascua las baratas son grandes y nació una antena en las puntas y las gallinas son campeonas para comer barata y sabe que los isleños no se comen ni un huevo ni la carne porque es mala mi hermano no le dan a una gallina huevo no son malos porque se viven lo que maian la isla son baratas ah y no son chiquititas son son grandes amén 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 y Dios nos ayude amén y ahí quedaron cuatro mil quinientos que no aparecieron ni aparecieron a verlo la crucifixión amén estaban asustados amén 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 que Dios nos ayude amén 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 el creyente y muchos creyentes que a veces andamos por los peces andamos por los panes andamos por las cosas que nos agradan pero no por las que no nos agradan amén 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 y ahí voy a estar terminando hermano me he salido no me he salido pero he estado completando el cuadro para que lo veamos esta mañana ahora si no lo ha visto si lo vio bueno denle gracias amén gracias gracias señor dijo Pedro no me voy a cansar de amonestarlos y de recordar estas cosas amén 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 y ellos habían recibido la comisión del Espíritu Santo pero habiéndolo recibido no hicieron nada sino que se fueron al aposento alto más recibiréis poder amén amén al Espíritu que habían recibido amén porque él sopló y dijo recibid amén amén usted esta mañana aquí está esta mañana usted está creyendo la palabra le puede decir amén está recibiendo el Espíritu Santo usted puede estar aquí parado amén lo creo está recibiendo porción del Espíritu Santo pero otra cosa que el Espíritu Santo lo ponga en obra porque ahí ahora la comisión para terminar la comisión que habían recibido estos once apóstoles era ir y predicar el Evangelio a toda criatura bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y mis tres testigos papá papá pero ahora estaban aquí bajo la comisión habían recibido el Espíritu Santo ahora acá en 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 Juan 20 y ahora tienen que ir a al aposento alto y el Señor terminó su obra su obra que terminó aquí en la tierra y el manifestó su obra y el todo lo que los profetas habían escrito sobre el el le dio cumplimiento el decía cuadrilla de maligno me rodean y eso lo dice el Salmo 22 o sea 700 años antes el el salmista estaba profetizando de él cuadrilla de maligno o sea en esa hora cuando él fue crucificado no habían creyentes al lado dice dice la vida que están de lejos mirándolo no le crea las películas mi hermano no le crea la iglesia católica que pone amarillo ahí no María nunca estuvo ahí estaba lejos mirando la vida dice cuadrilla de maligno me rodean cuadrilla de demonio amén él cumplió y ahora termina su ministerio la tierra su etapa de manifestación de hijo de hombre ya había cumplido su etapa como padre sobre Israel ahora estaba cumpliendo la etapa como hijo de Dios hijo de hombre porque era un hijo un hijo de hombre porque venía la penitud de Dios metía en un hombre creaba carne y hueso igual que porque él no fue engendrado por sexo él fue engendrado por la palabra María no tuvo sexo con José ni José el padre de Jesucristo ni María la madre de Jesucristo mira te hemos buscado tu padre y yo y que padre que madre él fue creado por la palabra igual que había sido creado Adán y Eva por eso que Adán y Eva habían fallado habían caído pero este segundo que venía no el diablo no pudo hacer caer porque era nuestro pariente redentor él vino en carne pero dentro de esa carne en su corazón él venía la plenitud de Dios y hoy día nosotros no sabemos lo que somos lo único que sabemos que somos creyentes y creemos la palabra yo creo la promesa que dice que nuestro nombre venía escrito en el libro había el cordero entonces si mi nombre tu nombre está escrito en el libro del cordero concordaremos con toda la palabra porque Dios no es Dios de confusión si antes que te formases en el vientre te conocí antes que mi padre y mi madre me engendraran ya Dios me conoció ya venía predestinado mi hermano ahí está la palabra predestinado con un destino anticipado veníamos predestinado para este día mi hermano por hacer la gloria de Dios por hacer la manifestación de Dios y estos creyentes venían cumpliendo su etapa mi hermano tenía que cumplir Dios esta etapa y ahora darle cumplimiento a esta etapa del Espíritu Santo el creyente y ha cumplido su primera etapa su segunda etapa y la tercera etapa ahora llenó a un grupito como de 120 hermano y fueron al aposento alto y estuvieron nueve días 49 días ya llevaba nueve días orando creyendo y se encontraron que el grupo había bajado el grupo ya no era el mismo ya se fueron los los avivamentistas se fueron quizás los los cantores se fueron los saltones se fueron los que gritaban quizás se fueron los que lloraban ahora ellos están ahí esperando algo están esperando la voz de Dios como dice que estaban todos sentados y lo más grande dice estaban una niña como Dios los llevó a esta condición mi hermano a esta condición grande que Pedro cuando se dio cuenta que faltaba un apóstol y estaban en el noveno día llamó al pueblo a esos 120 y escogieron los dos los dos los dos más ancianos y ahí lo tomaron a votación y escogieron a Matías y se cumplió el número 12 estaban todos unánimes pensando ya no estaba uno 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 en la carne uno no estaba pensando en comer chancho ni el otro comer carne ni el otro comer pescado ni el otro hacer esta dieta ya esas cosas estaban afuera y ellos sabían que había una sola cosa para ellos dice estaban todos unánimes cuando de repente lo sobrenatural entró un viento recio es más allá de lo que yo puedo hacer no está malo que yo salte no está malo que yo grite no está malo que yo alejate las manos no está malo que yo cante eso es lo que yo puedo hacer pero aquí lo que Dios va a hacer es más grande ¿cuánto lo creen? y cuando entra ese torbellino hacia adentro hacia adentro y ahora baja al corazón de esos creyentes oh yo creo que esos creyentes quizás algunos se tambaleaban como curados quizás el otro quizás cayó al suelo quizás el otro saltaba había una quizás podía ser una confusión ahora el Espíritu Santo había entrado y Pedro estaba ahí a Pedro nada lo hizo saltar tranquilito pirando vio la cosa de Dios y él se pudo parar esto no está lleno de monstruos esto es cumplimiento de lo que Dios dijo por el profeta Joel amén tierra alégrate no tema amén lo cree esa escritura está en Joel 2 21 tierra no tema alégrate tierra nosotros somos tierra el Espíritu Santo no nos va a dejar solo el Espíritu Santo vino para darnos poder lo cual significa esta mañana que si tú has nacido en el rey no pero estamos esperando el poder el poder que lo da el Espíritu Santo no el poder de mi boca no el poder de mi cuerpo el poder que lo da él y ahí mi hermano viene esta tremenda manifestación y habían de todos los cretenses los árabes había 17 naciones ahí en ese en ese en ese Jerusalén porque era un tiempo de la fiesta no me acuerdo como era y luego mi hermano se levantan estos creyentes este grupito como 120 y le hablan a cada uno en su lengua si era griego Dios tomó quizá un par de creyentes para hablar en griego tomó a otro a otro en árabe la lengua que allá habló Dios no fue una lengua desconocida por eso que su siervo te dijo las lenguas traen confusión porque hoy día la gente dice habla lengua y si no tiene un intérprete confunde si en la iglesia se levanta un hermano hablando lengua no estamos que no se levante hablando pero donde está el intérprete pero si se levanta una sola hermano se levanta hablando y no hay ni un intérprete mejor que calle mejor que su sujete porque no quiere traer confusión más bien la lengua no son para para los creyentes son para los incrédulos me perdona véalo ahí para quienes fue la lengua ahí en Pentecostés no fue para los creyentes fue para los incrédulos por eso que Pablo dijo prefiero hablar cinco palabras en el espíritu que no diez mil que no entiendan vos hermano Abraham dijo que la lengua trae confusión y cuando alguien me dice que tiene que tiene el espíritu santo y quiere mostrarme la evidencia del espíritu santo porque habla la lengua no tiene de a donde agarrarse porque aquí el señor le dio el espíritu santo y ahora lo mandó allá a recibir poder y el poder que ellos recibieron no llegó a confundir el antiguo testamento ni la manifestación de su hijo llegó a correr la palabra en continuidad la palabra en continuidad mi hermano y ellos se dieron cuenta pedro parado y ellos llegaron a un momento determinado que eran varones entonces nosotros fuimos los que crucificamos al dios de la gloria esto es si que vamos a hacer se dieron cuenta ellos mismos lo habían crucificado ellos mismos habían sido partícipes pero que vamos a hacer ahora y ahí se pará el mismo Pedro que estuvo allá en Mateo 28 19 el mismo Pedro está aquí parado ahora con el poder del espíritu santo Dios no es Dios de confusión y Pedro ahora le dice arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre y ahora él le da el nombre del padre le da el nombre del hijo y el nombre del espíritu santo le dijo bautícese en el nombre de Jesucristo amén por eso es mi hermano que la iglesia hasta el año 100 después de Cristo estuvieron bautizando en el nombre de Jesucristo pero se metió el sistema se metieron los grandes pensadores los grandes aristocáticos y ellos empezaron a sacar que Cristo no había nacido en abril en el tiempo de los corderos sino que había nacido en diciembre porque en diciembre adoraban al Dios pagano al Dios Júpiter y cambiaron la mentalidad de los creyentes pero no de los verdaderos y empezaron a meter dogmas a la iglesia por eso que la iglesia dice hoy que la la ramera tiene muchas hijas y por qué llamada ramera porque nunca tomó el nombre tomó los títulos y por qué él además son hijas de la ramera porque nunca quieren tomar el nombre quieren seguir los títulos están llenas de fornicación en otras palabras nunca se casaron con el Señor Jesucristo amén en ella hay una fornicación espiritual amén porque no se identifican con el nombre de su Hacedor porque Pedro Pablo dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Dios había venido en su etapa como padre había venido en su etapa como hijo y ahora está en la plenitud en su etapa como Espíritu Santo así que estos creyentes no los podían engañarlo ¿cuánto dicen amén? entonces Juan quería escribir este libro llamado Biblia y lo confundieron la iglesia lo juzgó la iglesia lo condenó lo condenó nada más por hereje por hereje porque Juan creyó creía que el único nombre que sobre todo nombre es Jesucristo y la iglesia de ese tiempo lo acusó y lo hicieron hervir en aceite hirviendo 24 horas y vieron que nada lo quemó lo consideraron brujo y lo desterraron a la isla de Pasmo a una isla llena de escorpiones y araclanes y bichos venenosos pero era Dios llevándolo allá mi hermano llevándolo allá porque tenía que mostrarle todo el libro del Apocalipsis y al mostrarle todo el libro del Apocalipsis estaba mostrando la segunda venida Dios estaba cumpliendo la palabra ahora que el Señor le dijo en su día que él iba a ver su segunda venida por eso que nuestro hermano Juan nada lo pudo matarlo él murió de ancianito no recuerdo cuántos años tenía 96 no recuerdo en este momento Dios es un Dios que siempre nos cuida lo que lo que tenemos que tener claro donde estoy parado esta Biblia es un libro de eventos o de profecías que sucedieron el evento de profecías que van están sucediendo y de eventos de profecías que van a suceder la Biblia nos muestra que el mismo de ayer de hoy y por los siglos la Biblia nos muestra Salomón dijo Salomón entendido en Ecclesiastes 3, 14, 15 entendido que todo lo que Dios hace eso será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello disminuirá disminuirá y hácelo Dios para que delante del tema a los hombres y dice ahora Salomón aquello que fue si alguna cosa sucedió ya en el pasado dijo ya es está sucediendo y lo que ha de ser esa palabra es futuro y lo que ha de ser dice lo lleva de nuevo al pasado fue ya ¿lo crees? entonces Jesús estando presente creo que Lucas no me acuerdo el texto Lucas 24 o Mateo 24 cuando está presente ¿cómo será tu segunda venida señor? en vez de decir ¿cómo irá a ser el futuro? le muestra el pasado será como los días de Noé estamos apuntando el futuro y nos lleva quizás dos mil años atrás mi hermano entonces los creyentes que estamos aquí ¿quieres conocer tu futuro? mira el pasado será como los días de Noé ¿y por qué le dijo será como los días de Noé? era como decirle yo también voy a mandar para el tiempo del fin un hombre como Noé la gente no va a creer se va a burlar se va a reír pero yo voy a mandar uno como Noé porque está preguntándole su segunda venida será como los días de Noé ¿y qué pasó hermano en los días de Noé? la gente el pensamiento de los niños de todos era dice de continuo al mal mire la generación que nos tocaba vivir nos tocó vivir ahora esa generación que estamos viendo allá atrás y la estamos viendo aquí presente una generación perversa una generación caótica una 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 degradación de la mujer una degradación del hombre una degradación de los animales una degradación de los alimentos porque todo está siendo híbrido todo se ha pervertido el hombre se ha pervertido con hombres el hombre se ha pervertido con animales la mujer se ha pervertido con mujeres se han pervertido con animales es una perversión lo único que van a estar parados en esa hora los que están creyendo la palabra porque Juan el Bautista se paró frente creo que Herodes y Herodes fue uno de los Césares más sanguinarios que hubo y cuando él vio que sus hijos iban creciendo y todo los mandó a matar mi hermano porque él quería solamente tener el primado pero cuando se enfrentó a Juan el Bautista no te es lícito tener la mujer que tiene porque la mujer es tu hermano le agarró odio la mamá de esta niña le agarró mala estaba en adulterio estaba en adulterio no nos cabe en la cabeza ahora a nosotros no nos vamos a escandalizar de ver a un Durán que tenía dos o tres o cuatro mujeres mi hermano fuera de su esposa no nos vamos a escandalizar lo que importa es que yo no lo haga no importa el líder de iglesia que sea si lo hace él va a tener que responder ante Dios pero tú que estás siendo creyente de la verdad conoceré la verdad y la verdad os libertará conoceré y la verdad sobre el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y mucha gente no quiere recibirlo quizás en esta mañana quizás pueda tener mil o dos mil personas a través del mundo escuchándome y quizás muchos están por primera vez hay mucha gente mi hermano que no quiere recibir el nombre le tienen fobia algunas mujeres cuando le dice usted es un apellido para no causar ningún problema aquí mi hermano no me acuerdo ninguno que sea de usted me acuerdo no quiero meterlo en pleito usted la señora de flores no no soy nadie se siente escandalizada cuando le dice que si es la señora de flores la mujer se identifica con el sistema y cuando le preguntan tú te sientes identificado con el sistema no 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 dice yo soy metodista no estamos preguntándote cómo se llama tu esposo Dios respeta el nombre del esposo porque el esposo Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios ahí está mi hermano Rude Peralta y mi hermana Nelly no es Nelly Beni hermana Beni cómo está hermana Beni Beni Peralta mi hermana Peralta tiene cosas con Dios no lo pasa ese viejito solamente que le nombren el apellido de su esposo ya se enerva bueno yo los conozco a ellos ya espero que no se me enojar ponen 16 años amén no se me enoje a mi hermano Nelly también acá le nombren el nombre al esposo y ya el tiro no uff y tu esposo espiritual quien es no es el tabernáculo aquí tampoco el pastor es el Espíritu Santo y el tiene un nombre y su nombre es Jesucristo amén y venimos venimos a que las aguas a tomar el nombre del Señor Jesucristo creemos en su nombre porque Pablo colocó el nombre de Dios muy en alto pero la iglesia que se mezcló del año 100 después de Cristo empezó a salirse a salirse a salirse a salirse y hoy día dicen adorar a Dios y no adoran a Dios adoran mal la iglesia adoran mal los obispos adoran mal los diáconos adoran mal los predicadores y adoran menos a Jesucristo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ninguna puerta del infierno va a perverlecer contra él y usted sabe por qué el sistema está cayendo y seguirá cayendo porque hay adoración de hombre y han dejado de lado al que debemos adorar cuánto lo creen a Dios sea la gloria por lo que él ha hecho en mí yo antes no podía cambiar pero Dios me cambió ahora yo veo una naturaleza adentro yo veo que él me redimió veo que cuando él entró ya yo nunca más puedo caer en adulterio de cuando él me redimió ya nunca más puedo robar de cuando él me redimió ya nunca más puedo mentir hay algo que me sujeta ahora yo sé yo sé dijo oh mi hermano como dijo jo yo sé que mi redentor vive que revelación mi hermano él sabía ahora lo vio lo sobrenatural que su redentor estaba vivo no estaba muerto aunque mi piel fuera deshecha aunque no puede haber nada yo sé que él vive amén estamos contentos esta mañana estamos agradecidos oh ya son las dos y cuarto mi hermano ni ha entrado el mensaje que iba a pecar esta mañana amén amén que problema yo creo que había más necesidad en alguno Dios dice esperados los unos a los otros si usted está lleno bueno algunos no estaban llenos tiene paciencia si él ve que el hermano del lado no está bien lo voy a esperarlo voy a tener paciencia hay esperados los unos a los otros yo cuando salgo con mi esposa la saco a comer y empezamos a comer yo termino y ella está ni en la mitad entonces tengo que esperarla amén y a veces para no esperar tanto voy a la cafetería y me compro un café de estos de vainilla y a veces también con una drogadita y llego allá todavía está comiendo termino de comer mi café y ya sí comiendo entonces esperados los unos a los otros yo hay una cosa que como la fábrica que trabajaba antes lo daba media hora pero esa media hora nosotros transformamos en 10 minutos para comer y dejamos 15 o 20 minutos para jugar la pichanga si era verdad fanático o o quizás terminamos a comer al tejo o a la soga bueno tantas cosas que las fábricas hay puede ser que uno se acostumbró a comer rápido y ahí trato de comer y ya no encuentro no hay caso si usted aquí es bueno va a comer y es rápido va a tener que esperar al otro y yo tengo mi esposa que es lenta va a comer la anita también es lenta pero yo soy rápido tengo que esperar entonces hay hermanos aquí que tenemos que esperar a los otros oh señor hermano que está esperando dale revelación a mi hermano permite que el espíritu santo baje y lo llene no será uno que estará pensando no estará ahí pensando aquí señor llénalo cautívalo quizás ayer lo vio hacer algo indebido pasado también y estará ahí señor llénalo cámbialo a una hora debemos estar unánime quizás la hermana salió para afuera y y media cascabilenta ni saludó a la otra hermana y la otra hermana que que se sintió mal porque no estará aquí orando señor llénala señor cámbiala porque un día me tocó a mí un hermano me dijo hermano y por qué no me saluda hermano no te he visto yo pensaba que yo le tenía mal no no tengo ningún problema a veces puede que la hermana no tenga ningún problema con la hermana y la otra empieza a hablar sentirse mal debe orarme hermano y dice la escritura y si y si ese diablo persiste llámate a la hermana y diga la hermanita mira varias veces has pasado por mi lado ni me saluda y te veo tan tan orgullosa tan vanidosa pero dígaselo con dulzura no con amargura y por qué no me saluda hermano y cambia la cosa si empieza a hablarle a esta a esta a esta y no le habla a quien debe hablar tú no estás cumpliendo la escritura tú estás discrepando con la escritura un hermano y una hermana que le habla a otra de las cosas que ven otra hermana y no le habla a la hermana que debe hablarle está causando discrepancia está trayendo odio está sembrando amargura es el mensaje próximo Dios lo bendiga nos ponemos de pie entonces amén y le gracias mi hermano denle la gloria denle la alabanza hoy estamos pero muy muy agradecidos esta mañana oh señor te damos gracias porque el tiempo ha volado padre ha pasado tan rápido señor que no nos dimos cuenta señor jesús estando en tu presencia no hay hora no hay día porque tu tiempo es eterno aleluya oh te amamos te bendecimos te damos las gracias como ayer yo oraba señor y meditaba señor voy a llegar el día de mañana señor que voy a predicar que voy a hablar señor y luego estuve grabando cintas señor para los hermanos y luego estuve escuchando el mensaje testimonio podría colocar este mensaje ya los mensajes para allá oh está mi batalla tremenda señor pero hoy día veo ya todo está hecho porque yo puedo decir esta mañana tú has hablado padre tu gracia ha sido grande padre que es bueno entregarse las manos tuyas es bueno mirarte a ti señor aleluya te amamos te bendecimos yo me siento pero muy muy agradecido porque aún pensaba ayer pudiérte llamar tú al hermano vicente pensé también en llamar al hermano al amiro para que nos predicara oh señor mi batalla era rugía señor pero aquí estamos señor dándote gracias porque tu victoria ha sido ella tú has hablado nuestras vidas tú has hablado a mi hermano y mi hermana tú has hablado para el resto de las congregaciones porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe te damos gracia te damos gracia porque tú eres mi redentor eres nuestro redentor el que se varó en el lado mío y en el lado de mi hermano y estamos aquí dando de las gracias porque somos más que vencedores oh señor jesús sé tú bajando a cada corazón sé que cada hermano se sienta agradecido te rogamos te suplicamos que seas tú obrando dele gracias mi hermano dele honra dele la gloria amén amén alábele como dijo su siervo riegue 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 lo que ya recibió mi hermano o deje que el agua corra aleluya si hay una piedra sáquela para que esa agua corra si hay una amargura sáquela no deje que nada le estorbe el que cree en mí como dice la escritura riegue de agua viva aleluya oh te damos gracia te damos la honra te damos la gloria alábele mi hermano y mi hermana oh aleluya aleluya tu eres el rey de reyes y señor de señores ayúdanos señor esta mañana los hermanos que no había visto y mi hermano que ha venido por primera vez con su hijo tu gracia también sea con el padre y que él pueda hallar gracia y bendición a su iglesia padre porque estamos creyendo que este Dios está vivo él no está muerto él vive y vive por los siglos de los siglos aleluya yo soy el que estuve allá vivo y también yo estuve muerto y ahora vivo vivo por los siglos de los siglos oh te damos gracia porque cuando Juan lo vio cayó como muerto a sus pies él pudo ver al mismo Jesús pero ahora Jesús estaba en un cuerpo resuitado en un cuerpo que le había cumplido toda tu palabra y tu palabra estaba cumpliéndose en nosotros su tercera etapa está aquí en la escena padre así que mi hermano mi hermana démosle gracia démosle la gloria démosle la honra permita Señor que esa tercera etapa esté caminando en nosotros que esté fluyendo a través de nosotros amén gloria amén amén gracias padre aleluya alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre permite que esta mañana no sea como esos cuatro mil quinientos que no sea como esos quinientos permíteme ser uno de los ciento veinte aleluya amén aleluya gracias amén 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 Gloria al Señor. 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 Yo estoy confiado. Señor en ti. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. 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 Y descansó Levanta mi corazón Levanta mi vida Te entrego mi coro En su cara Abrir Todo lo que soy Señor Como cuando tengo Más tuyo Yo quiero Vengar Para que creas Más tuyo Yo quiero Más de ti Y alejar En tu presencia Más tuyo Más tuyo Más tuyo Más tuyo Y habitar En tu presencia Más tuyo 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 Levanta mi corazón Te entrego mi amor Más tuyo Más tuyo Más tuyo Más tuyo Más tuyo Más tuyo Levanta mi corazón, levanta mi vida, le traigo mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que soy, yo quiero vengar para que crezcas tú. Yo quiero vengar para que crezcas tú, yo quiero vengar para que crezcas tú. Amén. 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 Amén.